¡Suscríbete al canal! Sobre este tema, esperando que ayude a aclarar las dudas que todavía hay. En primer lugar, es importante subrayar que este ajuste en viejas buenas no se debe a que no les pagamos, ni tampoco que encontramos viejas mejores. ¿Por qué se fue entonces Steffi? Porque en el último año los comentarios de todo el mundo, a Severan había subido de peso, pues se les hacía gorda. Tratar de mantener a Steffi en el contenido de nuestros programas nos hubiera obligado a recortar a Sergio Oliveira, a subir videos de nostalgia o a incrementar videos de chaburrucos. De hecho, mantener a Steffi en los programas de 2017, como la tuvimos en 2016, habría significado un gasto adicional de más de 200 mil pesos. Este monto equivale a paralizar por 4 meses todas las salidas al table dance, desde la copa para la dama hasta sexys, privados y finales felices. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?